¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente. Como les decía, bueno, pues estos videos son para el uso personal. Pero bueno, les voy a dar una explicación de lo que estoy haciendo aquí. Este es un Benvington Perrier, que es la especialidad, o lo que yo me especializo. Bueno, este perro ya tiene el corte básico, o el flat board, como le llaman aquí. Las principales características es el pico de cara que tiene, la cola de rata. Y bueno, posteriormente hablemos de cortar el pelo completamente. A su vez quiero agradecerle a todas las personas que han enviado comentarios en los textos del primer video. Seguiremos enviando más y más videos conforme a diferentes fases, para que puedan ustedes tener más opciones. Cualquier pregunta, duda, por favor, escríbanme al correo electrónico que está en la página de Internet. Y yo con todo gusto los ayudaré.